El tiro libre para Sudamérica que van a tomar a tres cuartos de cancha volcados a la izquierda, está Tomás Andrade lo logra persuadir a Moche que tenía ganas de pegarle al arco va hacia el área, el argentino jugando de guantes esta mañana, centro que tomó Andrade, pegó al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo de Sudamérica, genio, maestro, pere la mano, muchachos! Lo van a matar del corazón, ¡qué golazo acaba de hacer Andrade! ¡Qué golazo! Todos, el que les habla también incluido en la posibilidad de un centro, por eso le dijo a Moche ¡Anda, anda a caminar por corrientes! Le pegó él de zurda, la metió en la mitad del arco a Ravarrena estaba adelantado, mal posicionado, pensando como todos que le iba a tirar un centro, ¡qué centro! Le pegó al arco y abrió el score, el mejor gol hasta ahora de la fecha 5 minutos a Andrade, gana el buzón 1 a 0 ¡Tremendo golazo, Nelson! De 22 metros y algunos centímetros, habría que medirlos ¡Qué golazo! La metió en el ángulo superior derecho hay distracción también de Ravarrena que no cubre bien pero es un golazo como le pega a Andrade Es victoria para Sudamérica, habíamos dicho que no había marcas que se jugaba abierto el partido, que veníamos de ver muchos goles en el fin de semana, 14 en total dos partidos 2 a 2, un 3 a 3 Esto es un golazo, un golazo para que el partido se abra todavía aún más, para que se juegue con mayor intensidad y se busque más el arco de enfrente Wander tendrá que salir a buscar el arco de enfrente ahora ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Golí la noche para crecer! ¡Golí la noche para crecer! ¡Golí la noche para crecer!